Hola, buenas noches compañeras, compañeros del canal, bueno, perdonad por este tiempo Que hemos estado un poco más ausente, ¿vale? Pero me ha sido imposible realizar vídeos hace un mes y pico Creo que estamos, que no hacemos ninguno, ¿no? Estoy liado en varios cursos, os comenté que teníamos el Aulateca en el instituto Que lo estamos poniendo en marcha, tengo que hacer muchos cursos del Aulateca y algún curso más que me he liado por ahí Pero bueno, de todo estoy sacando información y poco a poco espero ir informándoos de lo que hemos ido haciendo Y bueno, iremos haciendo algún vídeo, algún curso de todo esto que estamos haciendo Ya os digo, perdonad un poco, pero bueno, vamos a continuar con el ejercicio que estábamos haciendo de la embotelladora No quise seguir porque digo, para hacer dos vídeos más y tener que parar, prefiero ahora que creo que ya voy a ser capaz de poder de tirón acabarlo También os comento que sí que vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer la escena de la embotelladora funcionando y la voy a llevar a la realidad virtual con el Aulateca, ¿vale? O sea, con gafas 3D os voy a decir con el software de este machine como poder hacerlo Que archivos hace falta coger cuando acabemos y como hay que hacerlo, ¿vale? Y algunos si tenéis las gafas de realidad virtual para que las podáis hacer si es en vuestros centros Y si no, por ejemplo, pues si alguno tiene en casa o la posibilidad que sepáis que se puede hacer Mirad, vamos a hacer el otro día, os voy a hacer un pequeño resumen y ya no me enrollo más, ¿vale? De lo que hicimos, estuvimos viendo, estábamos haciendo lo de la embotelladora, ¿vale? Sí que os recomiendo a las personas que empecéis con el primer, o sea, que me empecéis a ver en este vídeo Y queréis saber de qué va esta escena, os voy a recomendar que veáis los vídeos anteriores, que son los siguientes Lo que os decía, ¿vale? Para los que empecéis ahora de nuevo, pues aquí tenéis dos vídeos El vídeo 1 y el vídeo 2, pues ahora vamos a hacer el 3 Aquí explico un poco, pues como es la escena del Machine Simulator, pues alguno quiere seguirlo en modo ejercicio Ya os dije, y aquí ya empiezo con el, cómo hacer el tema de las cintas, lo del encoder Y cómo controlar el tema de pulsos desde la fotocélula de lectura Hasta las diferentes máquinas que van a coger estas botellas ¿Vale? Yo voy a continuar ahora pues con el vídeo tercero Aquí mirad, ya podéis ver también, pues está un vídeo de la Aula Teca, de una escena que hicimos Pues igual que en este vídeo lo hacemos, vamos a hacerlo con el, ya os diré, con la embotelladora Y lo mismo también, esto lo hice con unos alumnos y también lo llevamos a la aula de realidad virtual Y la verdad que va funcionando bien Alguna cosita que me va saliendo, voy hablando con Rafael, la persona que ha desarrollado el software Y lo vamos solucionando y la verdad que estoy súper contento del software de Machine Simulator ¿Vale? La verdad que está funcionando muy bien y la verdad que estoy muy contento Bueno, pues aquí tenéis los dos vídeos anteriores ¿Vale? Vamos a continuar, que si no esto se nos va el tiempo y ya os, no quiero que se haga muy largo Si veis que miro de un lado para otro es que estoy con dos pantallas y estoy haciéndolo en la pantalla grande Para que así quede un poquito más claro, que lo podamos ver mejor y por eso voy cambiando un poco lo que es la vista de un lado a otro ¿Vale? Si me veis que voy cambiando ya os digo que es por el tema este Bueno, vamos a ver lo que teníamos que hacer En el vídeo anterior nos quedamos viendo, vimos como arrancaba la cinta, como lo voy a hacer aquí ¿Vale? Teníamos la cinta esta y lo que hicimos fue lo siguiente Le damos a marcha, la cinta arranca y la cinta para ¿Vale? Lo que podíamos ver era también, pues aquí ya hicimos un marcha-paro ¿Vale? Con el CRS, arrancamos la cinta transportadora y arrancamos también el activar la lectura de botellas Que es esto de aquí ¿Vale? Porque es lo que me va a leer el código de botellas Y luego lo que pusimos también tenía un encoder para saber Porque yo cuando lea aquí voy a querer que este pistol me la ponga Por ejemplo aquí las verdes y aquí las negras o al revés Y las que sean transparentes, que no estén llenas, las dejaremos que hagan el ciclo para que se vuelvan a llenar y para que vuelvan ¿Vale? Esa es la idea de lo que tenemos que hacer Entonces ya hicimos hasta la parte del encoder Pusimos de doble canal y cogimos los pulsos positivos y negativos para tener un poco más de resolución No para que pudiéramos tener, para poder afinar un poquito más Porque con un solo pulso se podría hacer Pero ¿Qué pasa? Que me falta un poco de resolución Bueno, pues ahora estamos aquí ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Y lo que vamos a ver en este vídeo En este vídeo vamos a ver cómo poder leer las entradas analógicas Para que sepamos qué color estamos haciendo Aquí tenemos un lector Que este es un lector de color ¿Vale? Entonces yo tengo que ver estos diferentes tipos de color que me van a salir Que son tres Son el negro, el azul claro este o un poquito verdoso como queráis Y las botellas transparentes Van a ser tres tipos de colores diferentes Entonces vamos a ver cómo los lee Yo ya lo que hice fue activar y la cámara El activar la cámara que pone aquí lo activo de forma continua Fijaros, si le doy marcha lo estoy activando ¿Vale? Si a alguno le ve por ejemplo la utilidad que solo la va a ir cuando la fotocélula lea Que la activa en ese momento Lo podéis hacer Para mí tal como lo voy a hacer me es más cómodo tenerlo activo Y yo la fotocélula por ejemplo que hay aquí no la voy a emplear ¿Que se puede emplear y hacerlo de forma diferente? Sí Pero bueno, yo he decidido hacerlo de otra forma ¿Vale? Entonces veamos, estamos aquí ¿Qué me haría falta ahora? Ahora lo que me va a hacer falta a ver dónde está por aquí Hay que coger las entradas Estamos haciéndolo con entradas de red Porque ya sabéis que luego se comunica Con el Machine Simulator Con las entradas de red analógicas ¿Vale? Cogemos aquí una entrada de red analógica Donde yo voy a leer esta Esta botella ¿Vale? Este lector lo voy a leer en esa entrada analógica ¿Aquí qué tengo que hacer? Me tendré que venir aquí, venir a Draver Voy a parar un momentito Y tengo que cogerme Vengo aquí y aquí mirar Aquí tengo el Aquí me va a leer, me va a darle una salida analógica De la cámara ¿Vale? Aquí donde aparece cámara 1 Resultado ¿Vale? Voy a coger el 100 La palabra, la entrada virtual Analógica En la Word 100 ¿Vale? La pondría aquí Y ahora ¿Qué tengo que hacer? Vendría aquí Y a esta le tengo que llamar igual La voy a llamar Perdonad porque es que me se pasa de una pantalla a otra Cuando saco lo del logo Se me pasa al otro logo Por eso si me veis que voy cambiando Y cuando tengo el teclado Pues tengo que ir un poco mirando de un lado a otro Variable local Correcto Y aquí le puedo poner si queréis Lector de color Como queráis Porque tengamos una referencia ¿Vale? Ahora este lector de color Ahora cuando yo lo que haré será que hagamos un test online Para que veamos los diferentes colores que vamos a tener Voy a coger Lo tengo aquí Bueno, vamos a hacer aquí Un segundo La he puesto aquí para que no se me borre O si mañana quiero continuar o el día que continúe Cuando haga algún cambio Yo os recomiendo venir aquí Le vamos a dar a salvar Y yo lo estoy salvando Como porque tengo varias de la embotelladora Que he hecho varias pruebas de alguna modificación Como embotelladora YouTube Para el vídeo Para los dos vídeos que grabo ¿Vale? Le voy a salvar Así a la próxima vez Que yo abra Ya lo voy a abrir Con esta entrada puesta aquí Ya conectada ¿Vale? Estoy simulando Y estoy conectando Una entrada analógica Mirar Vamos a ver un momentito Ahora aquí en el logo Pues estará He hecho una modificación en el logo Pues ¿Qué tendré que hacer? Bueno, transferirlo Porque si no No me la va a leer Y haré un test online Ah, vale Mirar Me pone que no me deja transferir Porque yo no puedo dejarlo Este conector abierto Inicialmente lo que voy a hacer Bueno, luego voy a poner otro elemento Pero ahora simplemente quiero ver Que tres tipos de colores tengo Voy a ponerle una marca analógica Para cerrarlo Porque si no No me va a dejar transferir No puedo dejar una entrada Un elemento Sin transferir Si os aparece la pantalla Que habéis visto de error Es porque se ha quedado por aquí Alguna entrada O algo sin Ya os diré Sin cerrar ¿Vale? Lo mejor se cierran Con los conectores abiertos Si son digitales Y si son analógicas Pues se cierran Con este tipo Tipo de marca Ahora ya me deja Si me manda para el otro lado Le digo que sí Después igual lo que hago Va a ser un poco Cuando haga cosas de estas Lo iré cortando ¿Vale? Porque si no Se os va a alargar esto Un poco inútilmente Y tampoco se trata De que me estéis aquí Escuchando Todo el rato Sin mucho sentido ¿Vale? Ahora ¿Qué es lo que Quiero ver? Pues ahora yo lo voy a poner En marcha Y me anotaré aquí Ya os dije Que me anotaba Que me anotaba los datos De la encoder Que aquí me viene muy bien Guardar la información Porque fijaros He estado un mes y pico Sin hacer un vídeo Pero yo ya sé Que para la línea 1 Necesito 17 pulsos Y para la línea 2 31 Si yo no hubiera hecho esto O no lo tuviera bien guardado ¿Qué pasaría? Que tendría que volver a hacerlo Así yo ya lo sé ¿Vale? Pues lo mismo voy a hacer Ahora lo traigo aquí Lo mismo voy a hacer yo Con los datos De los colores ¿Vale? Vamos a hacer un test online Para que podamos ver Cada color ¿Qué tipo de color es? Y ahora cuando arranquemos Pues lo leeremos Me dice que sí Yo le digo aceptar Para que me haga el test online Fijaros aquí abajo El logo 8.3 Vosotros no lo veis Pero yo aquí tengo El equipo del logo A ver si lo podéis ver Está aquí conmigo ¿Vale? Pensad que yo me estoy conectando A través de un logo ¿Eh? Si me preguntáis a veces En el canal A través de Logosoft Y estas cosas Pero No se puede ¿Vale? De Logosoft Directamente Con el matching No se puede Tenemos que tener El logo físico Con otros automatas Si que se puede hacer Pero con el logo no ¿Vale? Pues tenemos aquí Leer aquí Y a ver como leo la entrada Bueno aquí abajo Leeré el valor De la entrada analógica Y ya os digo Tengo aquí la doble pantalla Así pues Siempre es más cómodo Es más grande Lo puedo hacer un poquito Más grande En la pantalla esta Que tengo aquí Que es de 27 pulgadas Y si no es la del ordenador Lo vais a ver más pequeñito Pues mirad Yo voy a darle marcha Y aquí Fijaros Ya he leído un valor ¿Vale? Fijaros que aquí abajo Estoy leyendo un valor Que es el 256 Estoy leyendo un valor analógico Pues entonces Yo aquí ¿Qué podría hacer? Bueno Me lo voy a anotar Primero aquí yo En una hoja Y luego lo copiaré ¿Por qué? Porque si Si no No me va a dejar Variar el texto Si estoy online ¿Vale? Entonces yo me apunto Que el azul Claro no Azul claro 256 Es el valor que me ha leído Luego os diré una cosa Que por lo que Algunos profesores No nos gusta muchas veces Alguna cosa De los simuladores Luego os digo Seguimos arrancando ¿Vale? Y ahora cuando llegue Mirad Paro Ahora a ver Que me ha leído Un momento Que os lo dejo A ver Un segundito 768 Pero bueno Voy a hacerlo pequeño Vale ¿Veis que está leyendo La transparente Y me da un valor De 768 Transparente 768 Yo tengo que ver Yo sabiendo el color Mira ya me viene una negra Estupendo Así ya con 3 Que veamos Pues ya casi Tenemos parte Hecho ya Vale Y esta me lee El negro 512 Ahora luego Lo dejaré anotado Ahí cuando quite El test online Fijaros Yo ya sé Que cuando lea Cada tipo De botellas De estas Me está dando Un valor Un valor ¿Vale? Una serie de pulsos ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que buscarme Algún bloque ¿Vale? Para que Yo sepa Cuando lea Una caja O cuando lea Una botella Que es lo que tiene que hacer Ahora hay que decidir ¿Qué quiero? Meto a esta La primera línea Las azules claras La segunda Las negras Y las terceras Las transparentes Pues decido Hacerlo así ¿Vale? Creo que es más normal Porque estas ya llevan líquido Se vendrían por estas cintas Y ya se podrían embotellar Y las transparentes Que aquí se van a acabar ¿No? Podría haber un sistema Por aquí mayor Donde se volvieran a embotellar Pues porque vienen Defectuosas Las defectuosas Les hago que hagan la vuelta Para que se vuelvan a llenar Y las llenas Las voy a traer hasta aquí ¿Qué tengo que conseguir ahora? Saber Desde que he leído Cuando leo una Cuando llega aquí Pararé la cinta Activaré esta máquina Para que me la deje aquí Y cuando haya vuelto Seguiré Hay que tener en cuenta Que ya lo comenté En vídeo anterior ¿Vale? Que si por ejemplo Esta negra que está aquí Tiene que venir aquí Por el camino Se me pueden quedar Dos negras más O tres Tendré que tener En todo momento Situadas Esas piezas Donde se encuentran Eso es lo que Seguiremos haciendo Se puede hacer De varias maneras Probe al principio Ya que he probado Varias cosas Probe con unos contadores No me gustaba La forma de resetearlos Porque había una posibilidad Con una pieza Que no me funcionaran ¿Vale? Y al final he optado Pues con un registro De desplazamiento Que tiene luego Que entonces Si que me lo hace Bien Comentaros una cosa Que no nos gusta mucho A los profesores Y alguna vez que he hablado Y tuve la suerte De poder estar En las skills De Huesca Este año que fueron Y hablando con algún profesor Y porque De algún simulador Comentábamos que sí Que es muy bonito Vemos aquí un valor ¿Vale? Vemos un numerito 256 512 Lo que sea Y yo ya lo puedo comparar Realmente En una instalación Si queremos Un pesaje O sea Un peso Una temperatura Cogemos un valor Pero no comparamos Ese valor Ese valor ya Luego que hago yo Lo tengo que normalizar Y lo tengo que escalar Aquí muchas veces Cogemos el valor Y nos quedamos ahí Yo voy a hacerlo así Pero en la realidad Bueno y si hacemos Algo de analógicas Realmente hay que escalarlo Y hay que normalizarlo Pues bueno Yo ya sé Los tres tipos de datos Que tengo Los voy a anotar aquí Voy a dejar aquí El vídeo parado Porque no se haga muy largo Que ya son 15 minutos Casi Y en el siguiente vídeo Lo que voy a hacer es Ver Ahora hemos cogido El dato analógico En el siguiente Bueno Os lo voy a poner Si queréis aquí Para que veáis El tinglo que tenemos que hacer Estamos ahora Hicimos esto de aquí Ahora Estamos cogiendo El dato analógico Yo ahora Lo que voy a hacer es Esto es un conmutador Analógico de umbral Con este Yo voy a hacer Lo siguiente Voy a acotarlo Cuando esté mi valor Entre acotado Entre estos valores Sabré Si es Hemos dicho 256 512 Y la transparente 768 Entonces De las tres Realmente Por la máquina Os voy contando un poco La película Y luego la vemos Realmente Aquí tendré que coger una Que por ejemplo El azul claro La de 256 Esta Tendré que coger La de los 512 Y las transparentes Pasarán para adelante A las transparentes Yo no tengo que hacer nada Cuando las lea Que se vayan Y las otras Las tengo que traer aquí Pues ahora eso Una vez leído Tengo que ver Cuando sea una Cuando sea transparente Cogeré esta aquí Y cuando sea Y haré todo el tinglau Que hay aquí Como se puede Y cuando sea la otra Haré todo el tinglau De aquí Pues todo esto Lo voy a explicar Paso a paso ¿Vale? Y cuando lo tengamos Ya todo hecho Nos lo llevaremos Al Ya os diré Al aula virtual De momento Todo el rollo Este Toda la chapa Que os he metido Para decir Cómo coger el dato Pero ya sabemos Los datos Próximo día Vamos a ver Los comparadores Simplemente Os lo puedo comentar Si queréis Ya Bueno Los voy a meter Ya Y así A partir de aquí Ya explicaré El siguiente día La parte Del registro De desplazamiento Hacía mucho tiempo Que no lo empleaba Pero la verdad Que para esto Yo creo que me es Bastante Bastante útil Con que nada Vamos a ver Si queréis Un poquito Lo que necesitaría Lo que he hecho ahí Ahí simplemente A ver Voy a quitar El test online Y ya continuar El siguiente día Desde aquí Quitamos este A ver Comparador analógico De umbral ¿Dónde estás? Comparador A ver Aquí tenéis Todos los analógicos Que hay Estoy Ya os digo Si me veis Que me muevo un poco Porque es que voy Aquí mirando A ver Con mutadores Este de aquí No Es el Si Fijaros Este bloque Que tenemos aquí Vamos a estudiarlo Un poquito Y esto ya lo dejaré Yo montado Yo puedo conectar Analógico Con analógico Esto es una conexión Analógica ¿Vale? Este aquí dentro A ver Que me lo manda Siempre para el otro lado Veinte por aquí Aquí es un valor Analógico Bueno Si fuera con analógicas Todo esto lo haríamos Pero de momento O sea Lo odiamos Vamos a coger simplemente El valor que tenemos De puntos Y ya está Yo puedo decir Este bloque Cuando quiero que se active Le pongo un valor De on y de off ¿Vale? Yo puedo decir Cuando este bloque Quiero que se active Cuando se active Me va a dar Un 1 O sea El bloque se pondrá 1 Y cuando no se active Pues estará 0 Entonces ¿Qué pasa? Que yo que quiero Que si me sale Que el azul claro Son 256 Yo puedo poner Que el bloque se active A 250 Y se desactive A 260 Cuando tenga El 256 Perdón Ya 260 ¿Vale? Cuando tenga El 256 O sea 256 Estará en el medio Y se activará Me activará Este bloque Pues ya voy a hacer Todo lo que tenga Que hacer Para que me deje La botella En la primera máquina O en el primer pistón ¿Vale? Y cuando luego Yo se active Esto luego Ya lo bajaré Para abajo Porque esto ya habéis visto Que se ha hecho grande Yo puedo coger Ese mismo valor Que me lo meta Otro comparador Entonces ¿Qué pasará aquí? Si la botella A ver que tengo Por aquí La negra Son 512 Pues yo puedo decir Que me lo active A 500 Y que me lo desactive Por ejemplo A 520 O 25 Ya os digo Aquí por ejemplo El valor siempre Es muy exacto Si el valor Fuera un poquito Cambiante Lo cogeríamos Para que se acotara Pero aquí no vamos a tener problema ¿Vale? Entonces cuando sea Entre 500 512 Solo se activará este Pues haré lo que tenga que hacer Para que se meta Al pistón del negro Y el otro Cuando sea azul claro Pues se activará este Y cuando salga el transparente Pondrá aquí 700 y pico Ni se activará este Ni se activará el otro Y quedará la caja Para adelante La caja irá para adelante ¿Vale? Bueno Lo dejamos aquí A partir de hoy Ahora os digo El próximo día Vamos a ver Cómo meter un registro De desplazamiento Que yo creo Que está bastante bien Porque el logo Con todo lo pequeño Que es Lo tiene Lo veremos Para qué sirve Y ya luego haremos Calcularemos la distancia Y haremos un grafer Para que nos haga La siguiente escena Realmente Pensad que esto es un grafer Cada una de estas máquinas Pues hay que ver Cómo hacer el contaje este ¿Vale? No me lío más Os lo dejo aquí Y al que os interese Pues bueno A seguir con los vídeos Ya os digo Que ahora voy a ser más constante Voy a intentar como mínimo Subir uno Y si puedo Incluso dos o tres por semana ¿Vale? Y a ver si Esta escena es bastante Laboriosa La quiero explicar Con detenimiento Porque hay gente Que sé que os gusta Seguirlo Paso a paso Y entonces Pues bueno Los vídeos que hagan falta Este es el tercero Yo calculo que Siete o ocho vídeos De cualquier manera Bueno Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo